Flor y Canto presenta Sexto domingo de Pascua Escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículos del 15 al 21 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráctito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve, ni lo conoce. Ustedes en cambio sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos va disponiendo a la gran fiesta del Espíritu a Pentecostés, y nos dice unas verdades fundamentales. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Mis queridos hermanos, podemos afirmar que el paráclito del Espíritu Santo es para los que confían en Dios y para quienes se esfuercen por vivir en el amor. El mundo, es decir, quienes no aman, no lo conocen. Por eso no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Mis queridos hermanos, el Espíritu Santo es un regalo, es un don, pero para San Juan, el Consolador, no es un simple regalo que se reparta así nada más, ni tampoco es sólo para los fuertes o los que ya son discípulos, sino que la promesa del Espíritu está ligada a quienes confíen en la palabra de Jesús y se apliquen permanentemente por vivir el amor al hermano. Mis queridos hermanos, la Iglesia, Comunidad del Espíritu Santo. Sí, la Iglesia es la Comunidad del Espíritu Santo. El Señor Jesús, al despedirse de sus discípulos para ir a la cruz, dando así cumplimiento a su misión, y antes de volver al Padre, nos dice con todo el corazón y claridad como les dijo a sus discípulos, Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo les rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Es decir, dice Jesús, yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. Mis queridos hermanos, es en esta confianza, en la presencia y en la fidelidad del Señor que nos da el Espíritu, que San Pedro nos invita a que con sencillez, respeto y gozo, demos siempre las razones de nuestra esperanza. Y así también el mundo creerá y se abrirá al Espíritu. Mis hermanos, la presencia del Espíritu en nuestra vida, por una parte, garantiza que no estemos solos. Jesús no nos ha dejado solos. Pero por otra parte, nos compromete a ser personas de amor, discípulos auténticos del Señor Jesús. Así como el Espíritu es nuestro consolador y compañero en nuestra vida, también nosotros no debemos dejar solas a las personas que nos rodean, de manera especial a los que sufren, a nuestros ancianitos o a aquellos frágiles o los que pasan necesidad. La gran señal o el termómetro de la presencia del Espíritu en nosotros será nuestro compromiso de amor al hermano, sobre todo con el hermano más frágil. Seamos agradecidos con Dios por el don del Espíritu Santo en nuestras vidas y que esto se traduzca en una vida llena de paz y en un empeño de ser sus verdaderos discípulos en actitudes concretas de amor al hermano. Por esto, urge que despertemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, creciendo en el amor solidario con el hermano necesitado, dando razón de nuestra esperanza. Aceptemos el ruego del Señor Jesús al Padre de enviarnos al Consolador. Lo necesitamos. Abramos nuestra mente y nuestro corazón a la presencia iluminadora, purificadora, pacificadora y transformante o santificadora del Espíritu Santo para que con el motor del Espíritu Santo fomentemos la fraternidad solidaria en nuestras comunidades como personas que hablamos menos y amamos más y así construyamos el milagro de que ninguna persona se sienta sola o desamparada. Caminemos hacia la ascensión y hacia nuestro pentecostés personal y comunitario, cantando con el salmista, las obras del Señor son admirables, aleluya. Mis queridos hermanos, preparemos también mejor nuestros corazones, fortaleciendo estas dos condiciones que favorecen la presencia y el actuar del Espíritu en nuestras vidas. Primero, la confianza en la palabra de Jesús. Segundo, el amor más cercano y solidario con el hermano, de manera especial con el hermano más frágil, con todo aquel que sufre. Bendiciones y caminemos hacia nuestro pentecostés personal y comunitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!